. Ahora entendemos por qué las fotos de la pedida de mano de Jennifer López en la playa eran tan bonitas. Los deportistas de élite están acostumbrados a entrenar hasta casi desfallecer para no defraudar en la competición. Lo que no imaginábamos es que esa obsesión por la excelencia también la llevaran a su vida personal hasta el punto en el que lo hizo Alex Rodríguez, el prometido de Jennifer López, a causa de la pedida de mano que le hizo a la cantante hace un mes. . Estuve planeando ese momento durante seis meses, pero cuando llegamos a Bahamas seguí haciéndolo, confesó anoche en el programa de Jimmy Fallon. . De hecho, los tres días anteriores a preguntarle a Jennifer si quería casarse conmigo fui todas las tardes a la playa a ver el atardecer y ensayar en qué momento concreto me tenía que arrodillar para que la luz fuera perfecta. . Para ello, obviamente, pidió la colaboración de su ayudante, que estuvo haciendo fotos para que él luego decidiera qué luz le gustaba más. . El primer día el mejor atardecer fue a las 18.27 de la tarde. . Al día siguiente, a las 18.29. . Y el tercero estaba lloviendo así que al final tuve que arriesgarme un poco. . Pero qué estaba haciendo Jennifer López en Bahamas mientras su marido salía de paseo con su asistente. Posiblemente, olerse que algo importante iba a pasar. . Y no porque fuera pitoniza, sino porque el jugador de béisbol había llevado al viaje un anillo que le dieron cuando ganó el World Series de 2009 con los yanguis y que solo se pone en ocasiones muy especiales. . Antes de salir de casa me preguntó que si íbamos de vacaciones por qué llevaba ese anillo. . . Supongo que al final no fue tanta sorpresa como yo esperaba. . . . . . . . . .